La Virgen de Fátima Sobre los niños santos que vieron la Virgen Y que son para nosotros un ejemplo Veamos un poco la vida de estos niños santos Que han visto la Virgen Y que también pasaron su vida en penitencia, en oración Tengo en mi mano un libro maravilloso sobre la Virgen de Fátima Que se llama La Virgen de Fátima Precisamente séptima edición Del Padre Bartas Con TH Bartas C. Bartas La Virgen de Fátima En la séptima edición Editorial Rialp Colección Patmos Página 265 Dice Dos ángeles abandonan la tierra En otoño de 1918 El pequeño Francisco cayó gravamente enfermo El que hacía tantos sacrificios Para consolar Jesús Decía En efecto La Virgen Dijo Muchos van al infierno Porque nadie reza Por ellos Nadie desafía por ellos El ángel le dijo Hagan penitencia Rezad Y hagan penitencia Hagan sacrificios Entonces en 1918 Un año después de las apariciones De Fátima El pequeño Francisco cayó enfermo Gravamente Una terrible epidemia de gripe Asoló toda Europa Añadiendo sus innumerables víctimas A las de la guerra Que acababa de terminar No sé Se habla de unos 50 100 millones de muertos Después de esta peste El pueblo portugués Fue castigado Por la epidemia Con particular rigor En los campanarios De los pueblos Tocaban sin cesar A muerto Las campanas En ciertas regiones Para no autorizar A la población Se enteraba Sin toque De muertos La epidemia Respetió a la familia Santos A pesar Nos dice Lucía De que íbamos De casa en casa Cuidando A los vecinos O sea La familia de Son Lucía Fue respetada No fue afectada A pesar de que Iban de casa en casa Cuidar Los vecinos Pero Probó cruelmente A la familia Marto De Francisco Y Lucía Su hermana Substanciamente Toda la familia Salvo el padre Debió guardar cama Este buen Manuel Pedro Ayudado Por sus familiares Y por sus Vecinos Era El enfermero De todo el mundo Al que cuidaba Como sabía Y como podía El primero En caer Enfermo Fue El niño Francisco Que había visto La virgen El que Les daba Muchos rosarios De los tres Videntes de Fátima Es el menos Conocido Francisco Cuando las autoridades Regiosas Comenzaron A interesarse Por las apariciones Y por los Videntes Hacía ya tres años Que nuestro pequeño amigo Había muerto Tres años Es mucho tiempo Francisco Cayó enfermo Dijimos Fue 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 Humilde Fue Abnegado Fue Hombre De penitencia Un jovencito De ocho o nueve años Extraordinario Este Este Francisco Es el creyente De Fátima Es el creyente Creeente De Fátima Con lo que Le había dicho Lucía Pudo hacerse El sabio El resignado Pero sabía Callarse Incluso Mejor que su hermana Quien daba Cuando llegaba La ocasión Lecciones De discreción Un día La madrina De Lucía Había invitado A los tres A probar Hidromiel Nueva Ofreció Primero El vaso A Francisco Este Lo pasó A su hermanita Mire Que educado Que cristiano Que abnegado Bebed Bebed Vosotros Vosotras Primero Dijo Efectivamente Se eclipsó Por miedo A tener Que beber Ante la Insistencia De que así Lo hiciera En fin Sus dos Compañeras Pidieron Despedirse Y corrieron Detrás del pozo Seguras De encontrarlo Allí No has Bebido Hidromiel Le dijeron La madrina La madrina Te ha Llamado Varias Veces Y tú No has Tú No te Te has Dejado Ver Cuando Cogí El vaso Creí Que era Bueno Hacer Ese Sacrificio Para Consolar A nuestro Señor Y vine Aquí Dice El niño Francisco Para Consolar Jesús De tantos Pecados Tantas Miserias No quiso Beber Hizo Un Sacrificio Por eso Que hermanos Es muy Importante Enseñar A los Niños Por Amar A Jesús Amaría Hacer Sacrificios Privarse De Cosas Que Les Gustan En el Comer En el Beber Hacer Esfuerzos En todo Para Consolar Jesús Y Para Alcanzar La Conversión De Los Pecadores He Aquí Otro Rasgo Que Nos Muestra Cómo Sabía Orar Y Molestarse Por Los Demas Mejor Que Los Otros Un Día Los Tres Pastros Habían Conseguido Su Rebaño A Un Pinar Que Pertenece A La Familia Marto En Un Lugar Llamado Bersea En Los Dos Extremos Del Pinar Había Dos Campos Cultivados Que Eran Una Tentación Para Las Ovejas Lucía Al Llegar Pide A Sus Primos Que Se Vayan Al Otro Extremo Mientras Se Vigilar A Aquel Lado Del Bosque Jacinta No Quiere Separarse De Su Prima Que Francisco Vaya Allí Yo Quiero Quedarme Contigo Francisco Siempre Dispuesto A Entregarse A Los Demás Y Más Razonable Que Su Hermana Dice También A Mí Me Me Gostaría Quedarme Con Vos Otras Pero Ofrecer Ese Sacrificio Por Los Pecadores Realmente Maravilloso Este Niño Maravilloso Maravilloso Haz Sacrificio Por Pero Ofrecer Ese Sacrificio Por Los Pecadores Y Sin más Se Dirija Al Puesto De Guardia Atravesando El Pequeño Piñar Que Lo Separaría De Las Otras Al Cabo De Un Momento Lucía Se Apiada De Su Primo Teme Que Se Aburra Allá Solo Y Ruega Jacinta Que Se Le Reúna Reúna La Pequeña Corre Al Otro Extremo Del Bosque Al No Ver A Su Hermano Le Llama Con Todas Sus Fuerzas No Recibe Respuesta Lo Busca Por Todos Lados No Encuentra Toda La Armada Va Junto A Lucía Francisco Se Ha Perdido Quédate Aquí Yo Lo Buscaré Lucía Tampoco Lo Encuentra Y Obtiene Respuesta Y Ni Obtiene Respuesta A Sus Llamadas Al Fin Ve Al Muchacho De Rodilla Con La Cabeza Inclinada Hasta Tocar El Suelo Es Evidente Que Está En Oración Lucía Se Acerca Y Le Toca El Hombro Francisco Se Levanta Y Parece Despertar De Un Gran Sueño Hacías Oración Si Comencé A Recitar Las Plegarias Del Ángel Y Después Me Puse A Pensar Me Puse A Meditar No Has Oído Tu Hermana Te Ha Llamado Muy Fuerte No Oído Nada Dice El Niño Estaba En Contemplación En Oración Quizás En Éxtasis ¿Y Cual Fue Esta Oración Del Ángel Muy Sencillo Dios Mío Yo Creo Adoro Espero Y Te Amo Te Pido Perdón Por Los Que No Creen No Adoran No Esperan No Te Aman Esta Oración Hacía El Niño Y No Escuchaba La Voz Fuerte De Su Prima O De Santo Os Adoro Profundamente Y Os Ofrezco El Prisimo Cuerpo Sangre Alba Divinidad De Nuestro Jesucristo Presente En Todos Los Sagrarios Del Mundo En Reparación Por Los Ultrajes Sacrilegios Indiferencias Con Que El Mismo Es Ofendido Y Por Los Méritos Infinitos De Su Sagrado Corazón De María Os Pido La Conversión De Los Pobres Pecadores Es Un Niño De Siete Ocho Años Hace Esta Oración Y Reza Tan Profundamente Que No Oye Los Gritos Así Es Hacía Penitencia Hacía Oración Si Comencé A hacer La Plague Del Ángel Dice Y Después Me Puse A Pensar A Reflexionar Así Pues Este Pequeño Hombre De Diez Años Sabía Pensar Más Que Un Profesor Universidad Más Que Un Presidente Más Que Muchos De Teólogos Intelectuales Maestros Pobrecitos De Ellos Este Señor Sabía Pensar En La Eternidad Lo Que Supone Que Tiene Inclinación Para La Contemplación Hasta El Punto De Poder Absorberse En Dios Y No Oír Su Nombre Gritado A Unos Pocos Metros De Donde Él Se Encontra No Es Esto Una Especie De Éxtasis Claro Que Si Otras Veces Se Oculta Arrebujado En Un Lugar Cualquiera Oculto De Sus Primas Para Orar Si Le Llamaban Respondía Desde Detrás De Un Montón De Piedras ¿Por Que No Nos Llamas Para Que Oremos Contigo Me Gusta Más Hacer Oración Yo Solo Para Pensar Para Consolar Nuestro Señor Que Está Afligido A Causa De Tantos Pecados Su Pensamiento Constante Era Consolar A Dios Por Los Pecados Del Mundo Maravilloso Pide Perdón Pide Perdón Misericordia Recen Muchos Va En Infierno Porque Nadie Reza Por Ellos Había Dicho La Virgen Un Día Cuando Los Tres Pastores Hubieron Llegado Al Prado Francisco Se Subió A Una Gran Roca Diciendo A Sus Compañeras Vosotros No Subáis Dejadme Solo Lucía Y Jacinta Se Divirtían Persiguiendo A Las Mariposas Que Libertaban Después De Haberlas Cogido Con El Fin De Hacer Sacrificio De Dejarlas Escapar Solo Cuando Llegó La Hora A Merendar No Comed Vosotras Y A Decir Rosario Ya Iré Para Rezar Rosario Llamadme De Nuevo Mire Un Niño Que Hace Ayuno Ayuno Por Los Pecadores Es Importante Enseñar A Los Niños Con El Ejemplo De La Palabra Hacer Sacrificios Comer Por Ejemplo Cosas Que No Nos Gustan Comer Menos Las Que Nos Gustan Comer Las Que No Nos Sacrificios Es Importante Cuando Ellas Le Llamaron La Segunda Vez Quiso Que Subieran A Donde Él Estaba Pero El Espacio Era Tan Estrecho Que Apenas Se Podían Matenerse De Rodillas Pero Que Haces Aquí Tanto Tiempo Pienso En El Señor Que Está Afligido A Causa De Los Pecados Si Yo Fuera Capaz De Alegrarle Y Con Esta Generosa Intención Pasó La Jornada Sin Comer En Oración Un Niño De Diez Años Un Día De Noviembre De 1917 Lucía Le Preguntó ¿Qué Es Lo Que Más Te Gusta Consolar Nuestro Señor O Convertir Los Pecadores Para Que Las Almas No En Infierno Si Tuviera Que Elegir Prefería Consolar Nuestro Señor No Has Advertido Como Nuestra Virgen El Mes Último Se Entristició Cuando Nos Pidió Que No Que No Se Ofenda Más Nuestro Señor Y Que Están Ofendido Quisiera Primero Consolar Nuestro Señor Pero Después Convertir A los Pecadores Para Que No Lo Ofenden Más Y No Va En Infierno Más Tarde Ya Enfermo Diría El Señor Está Siempre Tan Triste Sufro Tanto Al Verlo Tan Afligido Le Ofrezco Todos Sacrificios Que Puedo Jamás Volver A Huir De Los Visitantes Esos Serán Sacrificios Más Cuando Después De La Primera Aparición Le Repitieron Las Palabras De Nuestra De La Señora Que Le Prometían El Paraíso Y Le Rogaban Recitar Su Rosario Resumando Alegría Juntó Las Manos Sobre Su Pecho Y Dijo Sant Virgen Rezaré Tantos Rosarios Como Quieras Durante Los Dieciocho Meses Que Permeció Todavía En La Tierra No Dejó Pasar Un Solo Día Sin Ofrecer Este Homenaje A La Reina Del Cielo Dieciocho Meses De Vida Le Quedaban Y Cada Día Rezaba Su Rosario Con Frecuencia Pedía A Su Hermana Su Prima Que Lo Rezaba Rosario Pero Con Más Frecuencia Lo Rezaba Solo Muchas Veces Mientras Sus Compañeros Jugaban Se Alejaba De Ellas Y Deambulaba En Silencio Francisco Que Haces Por Toda Respuesta Elevaba Los Brazos Para Que Viera Su Rosario Ven A Jugar Ahora Después Rezaremos Los Tres Después Y Ahora Dice Y Después Reza Ahora Rezaré Después También Olvidáis Que La Señora Ha Dicho Que Debo Rosar Mi Rosario No Era La Primera Vez Que Francisco Más Inclinado A La Meditación Y Menos Al Juego Que Sus Compañeras Les Daba Alegramento En Alección Un día Invitados Por Unos Vecinos Junto Con Otros Niños Se Divertían A Lo Loco Después De Mucho Muchas Discusiones Todos Se Pusieron A Bailar Francisco Trises Acerco A Lucía Y Le Dijo Al Oído No Deberíamos Divertirnos De Esta Manera Nuestra Señora No Lo Quiere A Buen Seguro Un Santo Dijo Donde Hay Baile Hay Desgracias Hay Donde Hay Baile Hay Desgracias Es Verdad Y Otro Dijo Que El Baile Fue Invasión Del Demonio Lucía Comprendió Que Francisco Tenía Razón Y El Trillo Desapareció Para Terminar La Tarde Detrás Del Pozo Rezando Rosarios Otra vez Lucía Y Jacinta Aceptaron Tomar Parte En Una De Esas Reuniones Francisco Les echó En Cara Querer Volver A Sus Futilidades Después De Que He Visto El Ángel La Santa Virgen No Tengo Ya Ganas De Cantar Más Canciones Profanas Y Yo No Quisiera Ir Dijo Lucía Pero Cómo Negarse Cuando Las Gentes Insisten De Este Modo ¿Sabes Lo Que Hay Que Hacer Todo El Mundo Sabe Que La Virgen Se Nos Ha Aparecido Solo Tienes Que Decir Que Le Hemos Prometido No Volver A Bailar De Esta Forma Nos Dejarán Tranquilos Discretos Silenciosos Y Como Tímido Tímido Con Las Gentes Francisco Sabía Sin embargo Imponer Su Voluntad En El Trío De Los Privilegiados De La Virgen En La Víspera De La Tercera Apareción Cuando Lucía Estaba Totalmente Desanimada Y No Quería Volver A Cobad Ir No Fue Él Quien La Decidió A Rechazar La Tentación Veamos Tú Sabes Que La Señora Ha Dicho Que Tendríamos Que Sufrir Mucho Para Consolar El Corazón De Nuestro Señor ¿Cómo Puedes Estar Tan Triste Si Esta Prueba Nos Permite Hacer Un Sacrificio Más Ven Mañana Con Nos No Ir Yo Te Lo Dicho No Ir Más Es Una Pena ¿Por Qué Piensas Eso? Tú Te Darás Cuenta De Que Solo Puedes Ser El Demonio Dios Está Ya Tan Entristecido Por Todos Nuestros Pecados Como Se Cometen Si No Vienes Estará Todavía Más Triste Ya Te He Dicho Que No Vuelvo A Ir No Me Le Pidas Más Y Después Al día Siguiente Francisco Decía Su Prima Créeme Esta No He Dormido No He He Hecho Más Que Llorar Y Hacer Oración Para Que Nuestro Señor Te Haga Venir No Es Verdad Que Fue Esta Oración Lo Que Le Valió A Lucía La Gracia Excepcional Que La Empuja Al Día Siguiente Hacia El Lugar De La Apareción La Delicadeza De Conciencia Del Pequeño Pastor Ya Grande Se Perfeccionó Como Consecuencia Y Después De Las Apariciones Que Horror Por Ejemplo Sentía Hacia El Pecado De La Mentira Y En Un Interrogatorio Preguntaron Lucía Si La Virgen En La Apareción Le Había Pedido Que Rogaran Por Los Pecadores Y Respondió No Mientras El Curioso Preguntaba Jacinta Francisco Se Pedido Que Pidiéramos Por Pecadores Acabas De Mentir No Nos No Dice Nos Ha Pedido Que Oremos Por Los Pecadores Acuérdate Nos Ha Pedido Que Oremos Por La Paz Con El Fin De Que La Guerra Termine En Lo Que Se Refiere A Los Pecadores Solo Nos Ha Pedido Que Hagamos Sacrificios Con Suspiro De Alivio El Muchacho Dijo Es Verdad Tienes Razón Creí Que Habías Mentido La Amistad Con Camaradas Disipados Puede Ser Fuente De Una Multitud De Pequeñas Faltas Francisco Lo Recordaba A Sus Compañeras Al Salir De La Escuela A Lucía Le A Regresar Junto Con Los Otros Colegiales Cacharras Y Bromas Eran El Gran Tema De Sus Conversaciones Un Día Francisco Al Encontrarse A Este Grupo Escuchó Una Palabra Que No Le Agradaron No Tardó En Decírselo A Lucía ¿Por Que Vas Acompañada Por Todas Estas Niñas Esto Te Pone En Ocasión De Ofender A Dios Al Salir La Escuela Deberías Ir A Rodearte A Los Pies De Jesús En la Iglesia Y De Eso Es Volver Rápidamente A La Casa Que Sabio Este Niño Que Sabio Que Santo Claro La La Visión De La Virgen En La Visión Del Infierno Les Dio Una Madurez Espiritual Extraordinaria Extraordinaria Ahora Hay Hasta Obispos Y Teólogos Que No Creen Ni En El Diablo Aunque No Creen Nada Cambia De Todo Modo Lo Que Es Es Como Acabamos De Ver Nuestra Señora Escuchó La Oración De Francisco Por Su Prima Pero Se Citan Otras Muchas Gracias Obtenidas Por Intercesión De Su Legaria Un Día Mientras Sus Compañeras Escapaban De Unos Visitantes Escondían En Una Progatorios Cuando Se Hubo Marchado Todo El Mundo Ellas Salieron De Su Escondito Escondite Y Le Preguntaron Que Es Lo Que Querían Aquellas Gentes Querían Que Les Dijera Donde Estabais Vosotras Pero Yo No Lo Sabía Tenían Muchas Cosas Que Pedirme Había Una Mujer Que Me Ha Pedido La Curación De Su Hijo Y La Confección Del Pecador Y Yo Me Encargaré De Esto Vosotros Dos Pediréis Por Los Demas Había Muchos Algún Tiempo Después De La Muerte De Francisco Esta Mujer Volvía Fátima Y Fue A Visar Su Tumba Y Darle Las Gracias Por Los Favores Que Había Obtenido La Hermosa Alma De Francisco Estaba Pues Siempre Presta En Prender Su Vuelo Al Cielo Desde Que Enfermó Con La Gripe Que Provocó En Una Violenta Pneumonía Parecía Esperar La Muerte Con Tanta Certeza Como Resignación Durante Los Primeros Días No Pude Abandonar La Cama Pero Ni Siquiera En Los Instantes En Que La Fiebre Era Muy Alta Se Olvidaba De Rezar Su Rosario Su Debilidad No Le Permitía En Ciertos Momentos Decir Los Quince Misterios De Una Sola Vez Se Lamentaba Dulcemente Ante Su Madre Desolándose Por No Poder Ofrecer Un Rosario Entero Como Todo El Mundo Rosario De Adultos San Luis De Monfort Dice Cinco Misterios Es Rosario De Niños Quince Misterios Es De Adultos Y Francisco De Diez Años Rezaba El Rosario De Adultos Los Quince Misterios Olimpia Le Ayudaba Entonces Su Madre Y Le Contaba Con Una Plegaria Mental Sin Necesidad De Ponunciar Las Palabras Que La Causaban Tan Gran Fatiga Por Su Lado Francisco Recomendaba A su Madre Que No Olvidara Decir Entre Las Decenas La Pequeña Plegaria Enseñada Por La Santísima Virgen María En Fátima La Oración Que Enseñó La Virgen Los Niños A Decir Entre Cada Misterio Es La Que Estamos Cada Pecados Libranos Del Fuego Del Infierno Lleva Al Cierre A Todas Almas Especialmente A Las Más Necesidades De Vuestra Misericordia Entonces El Niño Reza El Niño Ofrece Sus Dolores Ofrece Sus Penas Reza Lucía Que También Iba Con Frecuencia A Verle Nos Cuenta Que Sufría Con Dolor Con Valor Eróico Sus Dolores Sin Dejar Escapar Nunca Una Sola Queja Todo Cuanto Le daban Lo Tomaba Sin Que Se Pudiera Llegar A Saber Si Este O Aquel Remedio Le Desagradaba Resignación Sacrificio Un Día Lucía Le Preguntó Francisco Sufres 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 Mucho Me Duele Tanto La Cabeza Pero Quiero Soportarlo Para Consolar Nuestro Señor Un Día Las Dos Niñas Hablaban Entre Sí Junto A La Cama De Francisco Él Les Pidió Que Hablaran Menos Fuerte Porque La Cabeza Le Día Mucho Su Hermana Le Dijo Ofrece Su 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 El En El Femmo Respondió Ante Todo Lo Ofrezco Para Consolar Nuestro Señor Después Para Consolar Nuestra Señora Y Luego Lo Ofreceré Por Los Pecadores Y Por El Papa Una Mañana Lucía Y Jacinta Crieron Advertir Algunos Síntomas De Mejor En Su Salud Tú Estás Mejor Al Contrario Dijo Estoy Mucho Peor Pero Voy A Marcharme Al Cielo Y Quiero Llevar Mucho Pelegrinos Que Iban A Rezar A Cova Diría Querían A veces Verle Y Olimpia Les dejaba Entrar Algunos Se quedaban Mucho Tiempo Junto A La Cama De Enfermo Todos Decían No sé Lo Que Emara De Francisco Pero Uno Se Siente Mejor Junto A Él Ve Un Santo Una De Esas Visitantes Se Amaba Mariana Estaba Muy Afligida Porque Su Marido Había Echado De Consoló Muy Pronto Estaré En El Cielo Tan Pronto Como Llegue Pediré Esta Gracia A La Virgen Y El Día En Que Murió Francisco Por La Tarde El Hijo Llegó A Su Casa Para Pedir Perdón A Su Padre Y La Paz Volvía A Reinar En Esta Familia A A pesar De Todo Francisco Seguía Llevando La Cuerda Silicio Alrededor De La Llevarla Por Entonces Jacinta Hizo Que Llamaran A Su Prima Inmediatamente Tenía Una Gran Confidencia Que Hacerle Tan Pronto Como Se Encontraron Solos En La Habitación De Francisco Les Dijo La Virgen Ha Venido A Vernos Nos Ha Dicho Que No Tardará En Venir A Llevar Se Francisco Al Cielo A Mí Me Preguntó Si Quería Convertir Algunos Pecadores Más Y Le Dije Que Si Me Ha Anunciado Que Iría A Un Hospital Y Que Allí Sufriría Mucho Pero Que Debo Soportarlo Todo Por La Conversión De Los Pecadores En Reparación De Las Ofensas Hechas Al Corazón De María Y Por Amor A Jesús Pese A Todo El Estado Enfermo Se Agravaba Sin Cesar Le Faltaba El Apetito Las Fuerzas Disinuían Todos Los Días Una Mañana Bien Temprano Su Hermana Teresa Corrió A Buscar Lucía Ven Pronto Francisco Está Muy Mal Y Tiene Algo Que Decirte La Prima Se Vistió Apreciadamente Acudió Francisco Rogó A Su Madre Y Sus Hermanos Que Salieran De La Habitación Pues Tenía Que Decirle Un Secreto Cuando Estuvieron Solos Le Dijo Hoy Debo Confesarme Para Acomulgar Y Después Morir Quiero Que Me Digas Si Me Has Visto Hacer Algún Pecado Y Después Le Preguntes A Jacinta Si Me Ha Visto Comete Alguno Algunas Veces Has Desobedecido A Tu Madre Cuando Ella Te Pedía Que Te Quedaras En Casa Escapabas Para Venir A Buscarme O Para Esconderte Es Verdad He 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 Eso Ahora Ve A Buscar A Jacinta Y Pregúntale Si Se Acuerda De Algo Jacinta Después De Flexionar Un Poco Respondió Lucía Dile Que El Día De Virgen Se Nos Apareció Cogió A Padre Diez Cuartos Para Comprarse Un Armónica Entonces Robó Unos Unos Centavitos Muy Pequeños Cuando Recibió La Respuesta De Su Hermana Francisco Declaró Esos Pecados Ya Me Los He Confesado Pero Me Los Confesaré De Nuevo Acaso Sea Causa De Que El Señor Ese Triste Pero Aunque No Fuera A Morir No Los Volvería A Cometer Ahora Estoy Muy Arrepentido Uniendo Las Manos Recitó La Plegaria Jesús Mío Perdona Sus Pecados Líbranos Del Fuego De Infierno Lleva Al Cierro Todas Almas Especialmente Las Más Necesidad Tu Misericordia Lucía Pide Tú También Que El Señor Me Perdone Si Respondió Su Prima Se Lo Pediré Pero Si Nuestro Señor No Te Hubiera Perdonado Nuestra Señora No Le Hubiera Dicho A Jacinta El Otro Día Que Vendría Muy Pronto Para Llevarte Al Paraíso Ahora Iré A Misa Y Pediré Por Ti A Jesús Sacramentado Oculto En Santísimo Sacramento Oye Pide Al Parroco Que Me De La Comunión Si Dijo El Moribundo ¿Has Pedido Como Te Encargué? Si ¿Has Pedido Como Te Encargué? Si Dijo Lucía En El Cielo Rogaré Por Ti Lucía Se En Caminó A Sus Ocupaciones Habituales Era El Dos De Abril Cuando Olimpia Vio Que El Estado De Francisco Se Había Agravado Mucho Juzgó Conveniente Llamar Al Cura Para Que Le Confesara Por Otra Daba La Pascua Llegó El Sacerdote Vio La Confesión Del Niño Y Prometió Volver El Día Siguiente Para Traerle A Jesús Oculto Jesús Sacramentado Esta Debía Ser Al Mismo Tiempo La Primera Comunión Y El Último Viático Su Felicidad Era Inmensa Por La Tarde Pidió A Su Madre Que Le Dejara En Ayuno Hasta El Momento De La Comunión Y Logró Hacer Este Último Sacrificio Por Los Pecadores Cuando El Sacerote Entró En La Habitación Con La Santa Eucaristía Francisco Quiso Sentarse En La Cama Para Recibir Con Más Respeto La Santa Comunión No Lo Se Permitieron Después De Haber Recibido La Hostia Francisco Estaba Deslumbrante De Gozo Preguntó A Su Madre Si No Podía Volver A Comulgar Pronto Sin Embargo Sabía Que Estaba Próxima La Hora De Su Muerte Porque Hablaba De Yo Con Lucía Y Con Jacinta Voy A Irme Al Cielo Pero Una Vez Ahí Pediré Con Fuerza Jesús Que Os Lleve Con Él Muy Pronto Al Paraíso Lucía Le Dijo Me Pregunto Si Te Acordarás De Mí Cuando Estés Cerca De Jesús Y María Que Son Tan Hermosos Quizás Tengas Razón Puede Ser Que Me Olvide Y Jacinta Muy Afligida Por La Separación Que Se Acercaba Le Hacía Sus Últimas Recomendaciones Da Muchos Recuerdos A Nuestro Señor Y La Virgen Diles Que Sufriré Cuanto Ellos Quieran Por Los Pecadores Y Para Reparar Ante El Corazón Inmaculado De María Sus Dos Confidentes Pasaron Casi Todo El Día A Su Lado Pidió Que Dijeran En Voz Alte Rosario En Su Lugar Pues Ella No Podía Hacerlo Avanzada La noche Fue Necesario Separarse Lucía Le Preguntó Si Deseaba Algo Todavía No Respondió Francisco Olimpia No Pudiendo Resistir La Emoción Que Le Destrozaba El Corazón Hizo Señas A Su Sobrina Para Que Acortara La Despedida Francisco Adiós Si Vas Al Paraíso Esta No Nos Olvides Has Oído No No Os Olvidaré Podéis Estar Tranquilas Adiós Pues Hasta Que Nos Volvamos A Ver Cielo Hasta El Cielo Durante El Día Francisco Había Sido Ido Empeorando Pero Después De Haber Comulgado No Sentía El Menor Dolor Al Día Siguiente Cuatro De Abril De 1919 Pidió Perdón A Todos Aquellos Que Le Rodeaban Primeramente A Su Madrina Por Las Penas Que Les Había Podía Haber Causado Hacia Las Seis De La Mañana Dijo A Su Madre Mira Madre Que Hermosa Luz Allí Cerca De La Puerta Y Un Momento Después Ahora Ya No La Veo En Aquel Instante Su Sin agonía Sin gemido Con una Ligera Sonrisa En Los Labios El Pequeño Pastorcillo De Fátima Iba A Saludar Y Llamar El Cielo A La Señora Cuya Vez Había Entrevisto En La Tierra María Había Cumplido Su Promesa Francisco El Último En La Cova Era El Primero Que Estaba En El Paraíso Francisco No Tenía Todavía Once Años Había Nacido El Once De Junio De 1908 Quieres Hermanos Vemos Que Estos Niños Que Que Tocaron Lo Divino Lo Sobrenatural A Los Cuales La Virgen Enseñó Mostró El Infierno Llegaron A Una Madurez Espiritual Extraordinaria Una Fe Extraordinaria Una Obligación Hacían Sacrificios Por Todo Lo Que Podían Para Consolar A Jesús Decía Y Para La Conversión De Los Pecadores Yo Les Aconsejo Leer Libros De Santos A Los Niños De 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 Preferencia Biografías De Niños Santos De Jóvenes Santos O De Santos En Su Juventud Ser El Niño Que Todo El Esfuerzo Sacrificio Abnegación Que Hace Gusta A Dios A Jesús A María Y Ayuda Al Prójimo Que Está En Peligro De Perder Perder Si El Niño Se Acostumbra A Que Todo Lo Que Hace Tiene Valor Y Dios Lo Toma En Cuenta Y Que Puede Ayudar Almas A Escapar Del Infierno Eterno Bien Estos Niños Generosos Mañana Pueden Llegar A Grande Santidad Que Este Santito De Once Años Bien Ruegue Por Todos Nuestros Niños Y Por Nosotros También Y Nos Comunique Este Amor Que Tenía Hacia La Virgen Madre Y Hacia Rosario Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén